El gobernador de la Altagracia afirmó que las inversiones en la autovía del Coral y el corredor turístico, entre otras obras, colocan a su provincia cerca de Santo Domingo y dinamizan enormemente el turismo. Ramón Guilamo señaló que ahora se busca conectar con Miches y Sabana de la Mar para incrementar el turismo, no solo de extranjeros, sino también de locales. Las inversiones que se siguen haciendo para conectarnos, por ejemplo, con Miches y Sabana de la Mar, eso va a generar, en primer lugar, la conducción de nuevas habitaciones turísticas. Va a generar también un flujo del turismo interno, pero también da una facilidad para los turistas que nos visitan y nos conectan con todos los aeropuertos del país. Destacó que la Altagracia sigue siendo una de las principales provincias en ganado de carnes y leche, por lo que es otra de las razones que hace más productiva su región y por lo que alcanzó buenas cifras al finalizar el año y espera que este 2014 sea aún mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!